Este es un video para mi sobrina Aldana, que va a ser un hito en su carrera de cine. Habana, águila Habana, águila Habana, no sé cuál es el mejor. Quiero comer los dos, quiero comer los dos, pero me sube el colesterol. Sara, Sara hizo de maicena y también hizo de hojaldre y también le puso mace y también hizo de arroz, pero no, pero no, de chocolate quiero yo. Habana, águila Habana, águila Habana, no sé cuál es el mejor.